La primera fase de la competición en Chongqing se centró en técnicas de manejo del cuchillo. Los candidatos también tuvieron que preparar un plato local que les había enseñado el chef chino Du Le. Tras la competición, los candidatos y yo hemos desarrollado una relación muy estrecha. Intento transmitir mis conocimientos sobre la cocina china a los estudiantes extranjeros y a la audiencia. Espero que los candidatos puedan difundir la tradición culinaria china a todo el mundo. La competencia en Chongqing se enfocó en los platos locales, principalmente picantes. Aunque algunos candidatos no suelen manejar el picante y no pudieron pasar a la segunda fase de la competición, mostraron su pasión por aprender más. Sí, definitivamente quiero aprender más sabores. De pronto el picante no es mi favorito, entonces iré un poco con los sabores de dulce o salados. Es muy rico. Si quiero aprender más comida china. Durante la fase final, cuatro jueces evaluaron el desempeño de cada participante para decidir quién sería el ganador. Además, contaron con la ayuda de un grupo de 18 chicas como parte de un jurado especial. Finalmente, Omar Zamora, con la ayuda de su compañera, fue el que mejor captó los sabores locales. Bueno, buscamos la calidad y el sabor. Realmente buscamos mucho el sabor. En el último le pusimos bastante empeño en el sabor. Creo que eso hizo una buena diferencia, sobre todo con las chicas súper guapísimas. Y ella se ayudó bastante realmente. Durante su estancia en Chongqing, los participantes han podido visitar algunos de los principales lugares turísticos de la ciudad, como la calle tradicional de Xichikou, la montaña Nanshan o el popular mercado de Hunyadong. El programa busca transmitir la tradición culinaria de China al extranjero. Para muchos amigos extranjeros, la comida china, al igual que en chino, son muy difíciles, difíciles. Pero a mi juicio, la comida china no es tan difícil de aprender. Miran a nuestros candidatos para esta competición. En solamente una semana ya pueden aprender cómo cocinar varios platos chinos. Entonces, creo que a través de nuestro programa culinario chino y también por parte de nuestra competición, más y más...